Los que trabajan en el departamento de cirugía cardíaca, levanten la mano, están despedidos. A cualquier departamento que le interese más cobrar que cuidar, será cesado. Sí, hablo en serio. No van a dejarte venir aquí y solo salvar personas. Sentimos que el sistema es muy grande para cambiarlo, pero nosotros somos el sistema y necesitamos cambiarlo. Vamos a ser doctores de nuevo. New Amsterdam, estreno lunes 7 de marzo, 12 de la tarde.